¿Comienzo? 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 La casa era grande todo eso ha sido Vaya, la guerrilla cuando vino de los volcán para acá comenzó a tomar los cantones a llevar el grupo de quien iba a ir a a dejar heridos a dejar heridos piedra grande todo eso de palo grande la mayoría de gente se fue se fue ¿Por qué? Por miedo de la guerrilla Vaya, ahí cuando dijeron vamos a sacar cada del cantón vamos a sacar 12 personas ¿Y para qué le querían? Para ir a dejar heridos en la ofensiva ¿Pero esas personas tenían que ser jóvenes? Jóvenes y ahí estaba mi tío, mando de chimbera ¿Te ves? Bueno, vengo yo y me dije a mi tío no, le dije yo al guerrillero mire disculpe al comandante que estuvo allá vamos a ir y vos bicho me dijo estás dispuesto a ir a dejar heridos a él viene mi tío Jesús este viejito va a ir que era mi tío Manuel viene mi tío Jesús y le digan no comandante ella no puede yo pongo mi vida le digo contra él y todo eso fue aquí 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 lo estamos ahorita bueno se fueron de aquí se llevaron a mi papá Daniel Álvarez a Don Miguel a uno que le decían Juan Guascorán el hermano de la niña Marta Varela y dos pasamos ahí por Santa Mica para allá allá por donde están Chomica ahí tenía todos los heridos heridos de qué? de combate guerrilleros ¿como cuánto era? era como treinta ¿y vos vivas también ahí? cuando yo llegué allá le dije a tío y todavía me acuerdo que le dije a mi tío y a mi papá y a Don Miguel porque eran los mayores tío le dije yo yo lamenté yo pero ella no me llevaba a mi tío ya no? ya no yo la llevaba a mi tío la mente ¿por qué? él dijo que no los iban a dejar de mí de miedo ¿como? los guerrilleros te iban a matar también? si bueno el traje el el enfrentamiento por allá por el hospital po 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 aaaah una balacera que te oí a mamá y salimos con los heridos para allá a un punto que le dicen el los cerros espérate ahorita voy a enfocar aquí ¿lo puedo enfocar o no? ok aquí estamos en el cantón Santa Lucía con el cuñado Naldo con Don Pedro Mejía con aquel cipote medio raro que tenemos allá jajaja y aquí estamos en una reunión de ahí que hay gente que que vivió la guerra que sobrevivimos para la guerra cada 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 quien a su a su bando si pero aquí tenemos al gato que nos está haciendo una narración de cómo fue la guerra aquí en Santa Lucía el gato aquí andan unos pollitos ajá gato y entonces que más pasó ahí entonces cuando llegamos allá al campamento de los edos viene el el agua coraña y en el verde en la finca del verde nos dieron comida de sorpresa salieron unas morras con los buciles y con unas cajuelas así unas cubetas con frijoles fritos tortillas frescos y 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 por donde es el lugar que me desde yo como que no conozco mucho por aquí se llama los cedros y por de San Vicente así por el verde adelante el verde una zona que se llama adelante el Coyolito para ganar soy amigo tío no se preocupe tío si vamos a morir pues dicho medio pero pero tenía pero tenía tenía miedo de que los matara el ejército porque vos andabas al lado de los guerrilleros ayudándole al guerriller ayudaban por una colaboración y no mataban a la gente el que se dejó poniendo lo mataban ahí uno se arriesgaba tanto como como un bando como otro bando bueno la historia es grande miren llegamos allá dieron comida en el campamento eran las 6 de la tarde no los dejaban venir dijo un comandante llegó a esta zona ahí cuando en las cuerdas de paz allí en el beneficio el comandante Iván allá en el campamento dijo bueno dijo ¿cuántos has traído? le dijo ah no aquí he traído 12 viene el comandante que se quedó aquí y comienza ya no para gato estas fueron las narraciones del gato vamos a seguir en un próximo video ahí va gracias gato mmm m m m m t